Ellas están ahí como, como, dale que vamos a maquillar, dale que casi van a grabar ya, dale, ven, espérate, déjame maquillarla, chavaca flaca, mami, todavía tú no te has quitado la argoña de la nariz, dije que no, que a mí me gusta, parece una chapilla de parqueo, tienes que quitarte, tú eres joven, bonita, mami, igual tú, mira, quítate ese paño de la cabeza, parece que te han dado una pedrada, que tú eres deportiva, por favor, ¿qué te pasa? ¿De qué se trata el programa hoy? De las olimpiadas. De las olimpiadas en Cuba, ¿no? Sí, como que se hicieron las olimpiadas aquí. Yo, bueno, yo sí no sé nada de deporte, porque yo jugué mucho, ya aquí, Marchicha, la señorita Marta, Burrito 21, ¿tú te acuerdas de Burrito 21? ¿Qué tú tienes que ver con el deporte? Yo, absolutamente nada, lo mío es el vacilón sexto, el highball, el banco y vista, y sobre todo, 24 por 24, la lucha. Anda. A mí me gusta otro tipo de deporte. No, no, pero bueno, yo estoy aquí, porque yo no vine, yo sí no voy a venir por el deporte, no tengo nada con el deporte. Lo mío es maquillar, qué bien que me ha ido, yo he maquillado, mira, en este transcurso he maquillado a dos príncipes y un rey. Mira, el príncipe del changüí, elito, al revés. Aquí es a este, al otro, ¿cómo se llama? Al príncipe de la altura, a Matías Pérez, ¿no? Soto Mayor. Ah, bueno, Soto el Mayor y Soto el más chiquito, eran hermanos. ¿El rey quién era? ¿Eh? ¿El rey quién era? Reynaldo Taladrín. Ayolo, espelte a él. Dale, que van a grabar, van a grabar. Ya, dale, te digo, no, 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 no. Oye, que den bien fuerte. Oye, que den bien fuerte. El motor, el motor tiene matices, pericuetos y contrastes, el humor es excelente, la música es un desastre. Muy buenas noches, querido televidente. Le estoy presentando formalmente el motor de arranque, un programa que lo va a acompañar durante nueve semanas. Si usted se digna a quedarse frente al televisor en este horario. Este es un programa que yo, que soy el guionista, quisiera tener muchísimas cosas que decirle. Pero todo lo que le puedo decir de momento es que esto es una locura. Esto es como la mezcla de un terremoto con un tsunami, con un viaje en la 174 donde no te tocó asiento ni tubo. Y fíjense, como es de loco este programa, que les voy a presentar al grupo asignado, el grupo musical que nos han asignado. Están en presencia de la barbarie semiótica. Un aplauso. Bajo la batuta siempre del profesor Sierra Bares, que como pueden ver, hoy trae un atuendo deportivo. Y eso no es por gusto, eso es porque el programa hoy está dedicado a nuestras glorias olímpicas en el deporte. Así que para comenzar este programa, yo voy a saludar a una amiga mía que va a ser prácticamente habitual. Vamos a saludar a la gran Tomasita Kiala. ¡Un aplauso! Aquí estamos. Bueno, Tomasita, a ti todo el mundo te conoce. Entonces yo no voy a dilatar el asunto y voy a aprovechar... Si no me conoce, me diera mucho gusto. Y voy a aprovechar la maestría de la barbarie para empezar con una décima tuya, si tú me concedes el deseo. ¿Puede ser? ¡Claro! Perfectamente, te voy a poner un pie forzado, que va a ser fácil. Vamos a empezar calentando. ¡Claro! Nuestras glorias deportivas. ¡Vamos para allá! Deportistas, narradores, todo el que tenga que ver. Deportistas, narradores, todo el que tenga que ver. Con este diario que hacer, como los entrenadores y ese público, señores, toma sus iniciativas. Para con voces altivas, desde Oriente hasta Occidente, decir viva eternamente nuestras glorias deportivas. ¡Claro! 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 ¡Es famoso! Sí, porque de verdad tenemos muchos atletas que son glorias, pero sin los narradores deportivos, sin los entrenadores, no hubiera deporte en Cuba y también son glorias, ¿verdad? Así mismo es, por eso el motor de arranque hoy tiene un cóctel de todo eso. ¡Qué rico! Sí, 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 el motor de arranque tiene un cóctel de todo eso. Y yo quiero empezar con una cosa que yo sé que está en la cabeza de cada cubano amante del deporte, que son casi todos. Y es la posibilidad de la celebración aquí en Cuba de unos Juegos Olímpicos. Ya una vez nosotros optamos por la sede, perdimos, pero el cubano tiene en su corazón el deseo. Y para traer aquí a escena a los especialistas en esta disciplina vamos a hacerlo deportivamente. Y para eso quiero contar con la presencia de un teatro en casa humano. Una persona con unas actitudes especiales. Andrey Hernández. Mañana bien tempranito, yo me voy pa' La Habana, a verme con una nena, que me ha correspondido, que me ha correspondido. Ay, 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 y nos vamos a casar. Bueno, ¿cómo te sientes, Andrey? Sabroso aquí. Muy bien. Contentísimo estar aquí. Bueno, yo sé que tú me puedes ayudar, sé que eres el tipo ideal para este proyecto. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de sonido para que la gente tenga una idea de qué es lo que tú haces. Y después vamos a llamar a los especialistas. Ok. Prueba de sonido. Me basta. Entonces Andrey, vamos a, con una marcha deportiva, por todos los altos, vamos a hacer un mini desfile de los especialistas. Vamos allá. Quiero llamar por seguridad a Ramón Buspelier. Por alojamiento a Lili Ojeda. Por alimentación a Telo González. Por transporte a Oscar Pringas. Y por atención al hombre a Leo Maraca. No tenemos lema, pero tenemos un aplauso. Bueno, señores, vayan preparando sus argumentos porque lo que necesitamos saber es factibilidad de Olimpiadas en Cuba. Sí, claro. Toda esa gente que venga para acá y vamos a darle amor, cariño. Y como dicen amiguitos míos, vamos a darlo todo. Que vengan todos esos hombres y mujeres para acá. Señores, señores, señores. Hay que poner los pies en la tierra. Hay problemas con el alojamiento. De hecho, no hay alojamiento. Yo no tengo alojamiento. Olvídense de los deportistas. Yo no tengo alojamiento. Yo agregada en casa de una tía mía. Agregada literalmente. Bueno, pero cuando dice literalmente me imagino que esté durmiendo una litera. Bueno, bueno. Mire, mire. Yo en cuanto al transporte no veo ningún problema. No hay ningún problema. Mírame la cara. Ah, pues. Mírame. Mírame la cara. Bueno, para llegar. Mírame en serio sin reírse. Mírame. No hay problema. No, pero explíquese, explíquese. Siempre y cuando los deportistas entienden que la situación está difícil. Y en Cuba el transporte es por sus medios. Bueno, de hecho hay antecedentes para que tú sepas. Claro, claro. Oye, porque mira, muchos centros de trabajo han eliminado el transporte. Y la producción al final es la misma, es la misma, es la misma producción. Yo por mi parte, yo voy a engordar a mis puerquitos para alimentar a los atletas, a los atletas, ¿no? A los atletas, a los deportistas, es lo mismo, ¿no? Comidas con chicharrones, empeya, grasas de puerco. Cubano, vamos para allá. Y nuestra cooperativa va a iniciativa. Tiene iniciativa de hacer una pista de hielo, sin hielo, con quimbombó, para que revale. Revale, vale. Cubano, vamos para allá. Sí, pero bueno, pero atiéndeme, atiéndeme, porque hay una cosa que a mí me preocupa. Vamos a aterrizar las cosas. ¿En serio el transporte por sus medios? Claro, claro. Sí, claro, claro. Porque hay cosas que yo puedo ver un poco más claras, que por ejemplo, los atletas de ciclismo, bueno, ya tienen la bicicleta, se pueden mover por la ciudad. Sí, pero eso mismo, que andan en bicicleta, que tienen pasajes, que montan a los otros deportistas en la parrilla. Mira, mi vida, cuando todas esas bicicleticas arranquen por todas las calzadas de octubre para abajo, yo te voy a hacer un cuento a ti de las bicicletas de la barra de ellas. Te lo digo yo, que vivo en 10 de octubre, agregada en casa de mi día, lo mío no es fácil, es un sin vivir. Ya, bueno. En mi casa se puede quedar un remero alemán. Bueno, sí, ya, sí, sí, me imagino que tú lo vas a cuidar muy bien. ¿Entre ustedes dos? Sí, 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 sí. No, 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 yo lo veo complicado, porque el problema es que usted dice eso, yo lo veo complicado. ¿Van a llegar tarde? ¿Van a llegar tarde? Ahí va a haber una cantidad de problemas de no presentación grandísimos. No, no, porque eso va a ser una estrategia, ¿entiendes? Al equipo Cuba, atiende para acá. Dale. Al equipo Cuba, lo pedamos en la grada del latino, ya están ahí cerquita, ¿entiendes? Y a los demás equipos, lo vamos a zumbar para el cotorro. Sí, pero el problema de los pedazos, ya nosotros nos pusimos de acuerdo. Sí. Nosotros lo re... Estamos turnando. En el cotorro. Sí, en el cotorro. ¿Para qué en el cotorro? A todos los demás equipos. ¿Tan lejos? Sí, porque entonces eso le produce un desgaste. Le ganamos por no presentación o por desgaste físico. Como se muestran en el pedo, tiene que ver... Compañeros, compañeros, atiendan acá. O sea, yo cuando digo, ustedes saben que yo cuando digo no, es no. Sí. Pero ahora voy a cambiar. De buena fe tengo que decir que sí, porque esta Olimpiada, de que van... Entonces, de que van un fuerte aplauso. ¿Qué problema se pueden hacer con los olímpicos? Vamos, cubanos. La música, con música. Ya ustedes vieron, hay fe y deseo de que se celebren las Olimpiadas. Así que nosotros en el motor de arranque nos vamos con música. De que van... Berríos, con la Bambaria semiótica. Eso. Vamos para allá. Por eso es que yo me escondo en la guitarra. Es que por estas mismas cosas en el motor de arranque es que yo me escondo en la guitarra. Cuando mi novia come rana, me salta. Cuando mi novia come rana, me salta. Cuando mi novia come araña, me enreda. Hoy creo que lo que coma rana, me salta. Hoy creo que lo que coma rana, te cambia. Mira tú, con mi cangrejilla, me duelen las muertas. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la jicotea de la casa sin carne y sin aquella que no cabía ni en el tanque? Ay, pues del tanque fue pa'l salté, le salté pa' la barriga. Y cuando le caí encima a mi mujer, me puso lento y me tumbó el argumento. Yo no como jicotea, la jicotea, el tiempo es ahí, te pone lento, pone lento el movimiento. Repítelo, yo no como jicotea, la jicotea, el tiempo es ahí, te pone lento, pone lento el movimiento. Y te va compay, dale, 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 tíresela, 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 dale, rebota, rebota, eh, jajajai, como vuela la pelota. Mi novia come jicotea, no pare conversar, si yo pruebo el platanito, a mí me da por monear, qué bonito. Yo no como jicotea, la jicotea, el tiempo es ahí, te pone lento, pone lento el movimiento. Y yo no como jicotea, vamos, vamos, la jicotea, el tiempo es ahí, te pone lento, pone lento el movimiento. Y ni fue un ron, ni fue tu veí, fue triple play, mírate pa' segunda. Y que el pánico no junta, ay, no te vire pa' primera, no te vire pa' tercera, mírate pa' segunda, y que el pánico no junta. Ni fue un ron, ni fue tu veí, fue triple play, mírate pa' segunda. Y que el pánico no junta, ay, no te vire pa' segunda, y que el pánico no junta. Ni fue un ron, ni fue tu veí, fue triple play, mírate pa' segunda, y que el pánico no junta. Ni fue un ron, ni fue un ron, ni fue tu veí, fue triple play, mírate pa' segunda, y que el pánico no junta. Ni fue un ron. Muchas gracias, Motor. Y bueno, señores, estoy aquí con unas personas que hacen posible llevar el milagro del deporte a la casa. A la casa de uno. Son nuestros narradores deportivos. Un fuerte aplauso, por favor. Estamos hablando, a mi izquierda, de Pavel Otero, Hernández Luján y Héctor Villar. Toda el clan es un clan. Son la yembla ugrana. Eso le pega al tigre de la Malasia. Bueno, es el Barceló. Qué bárbaro. Bueno. Bienvenido de todas formas. Bueno, señores. Yo quiero, igual. En el motor de arranque nosotros preguntamos cosas que se salen de lo normal. Entonces yo sé que esta es una profesión complicada. En donde la inmediatez de la noticia hace que muchas veces uno se vea en situaciones complicadas. Yo quiero que Pavel me cuente una situación complicada que haya tenido. Bueno, figúrate. Cuando uno hace televisión en vivo, corre el riesgo de que se den situaciones como esas. Cuando es grabado, no. Porque cortas y vamos a hacerlo de nuevo. Pero, por ejemplo, en el noticiero, una vez me pasó con un comentario que preparé. Estaba el clásico mundial de pelota. El último, el más reciente, de 2017. Y yo tenía preparado un comentario crítico para el equipo Cuba. Y bueno, para los televidentes, en el noticiero, uno lee un teleprompter. Una explicación sencilla. El teleprompter es el texto que te va pasando como un espejo en la cámara. Para no profundizar mucho. Y resulta que cinco minutos antes de salir al aire, el texto se borró. Alguien lo borró del teleprompter accidentalmente. Y ya el noticiero estaba al aire. Y figúrate, no era un día que yo iba a dar una noticia a cualquiera. Era un comentario crítico. Había que coger las palabras adecuadamente. Exacto. Recuerdo que el jefe de misión, Héctor Martínez, en ese momento me dijo, Pavel, ¿estás preparado para hacerlo? Dígale, claro. Pero tienes que improvisarlo. Yo no voy a escribirlo de nuevo porque no me va a salir igual. Además, no tengo tiempo para hacerlo. Y entonces tuve que improvisar. Algo que jamás se hace en el noticiero de televisión. Improvisé. Por suerte, eso lo había escrito yo mismo. Y las palabras medulares las rescaté. Y bueno, salió bien. La gente no se dio cuenta, por suerte. Ahí te hubiese hecho falta tener a Tomasita para que te improvisaras. Bueno, Luján, a ti te quiero preguntar lo siguiente. Primero, lo primero que te quiero decir es que tú te has hecho famoso. A la gente está muy contento. A la gente le gusta mucho tu estilo de estirar las palabras. Como Ray, como Ray. Entonces, sí, como Ray. Entonces, yo quiero saber si hay alguien por ahí que te diga. En vez de Hernández Luján, que te diga. Hernández Luján. Constantemente. Constantemente. Es más, lo que... Te voy a decir lo contrario. Lo que todo el mundo me pregunta. Tú tienes nombre. ¿Cómo te llamas? Porque desde que comencé en la televisión no pasa... Más bien, eso viene de la radio. Que en las despedidas de la radio, sabe que es rapidito. Todos pasamos por la coco de alguna manera. Y la despedida era Carlos Alberto Hernández Luján. Y entonces, Dagoberto Miguel Toledo, si más no recuerdo, el colega de Radio Reverte, le mandamos un saludo a medio de todos nosotros acá. Eso está muy largo. Hernández Luján. Y eso se fue quedando, y se fue quedando, y se fue quedando, y se quedó así. Héctor, una pregunta que la gente quiere hacer, que esta es normal. Se han hecho muy famosos tus reportajes de lugares del mundo, las jugadas perfectas del Tíbet. Entonces, la pregunta es, ¿eso se planifica? Tú buscas presupuesto para ir allá a Bernabéu, a Noruega, a Burundi, a grabar las jugadas perfectas. O tú estás de vacación en Burundi y tú dices, déjame grabar una jugada perfecta aquí. Tú sabes que después de que me tome el wikisito este voy a grabar una jugada perfecta. ¿Cómo es eso? Cuenta. Bueno, eso no está escrito. Puede ser que esté precisamente aprovechando el trabajo, ya sea en unos Juegos Olímpicos, ya sea en un Mundial de Fútbol, y siempre trato de traer algo para la televisión cubana, de enviar algo para la televisión cubana y hacer la jugada perfecta. No solamente nuestro programa, que tiene 17 años ya, sino que también tributar para el sistema informativo de la televisión cubana, para Tele Rebel, del canal de los deportes en Cuba. Y sí, no está escrito porque a veces he estado en una situación de vacaciones, por ejemplo, en Varadero, y he hecho una jugada perfecta de paracaidismo. Nos hemos lanzado y he hecho una jugada perfecta lanzándome en paracaídas con el equipo Cuba de paracaidismo. Y déjame decirte que yo considero que planificar eso de una manera que te permita viajar a Europa es una verdadera jugada perfecta. Como debe ser y corresponde. Y lo último, Héctor, esto es una petición. Tú también te has hecho famoso por una especie de dicción que resalta determinadas cosas. Yo quisiera que tú presentaras una jugada perfecta, pero empezando con un tema que no es deporte. Con los zapaticos me aprietan. Improvisa y termina eso con la jugada perfecta. Los zapaticos me aprietan. Las medias me dan calor. Y aquí usted nunca será un televidente más. En el motor de arranque. Estamos haciendo una verdadera jugada perfecta. Bueno, estamos en la sección de los imitadores y no puede haber esta sección si no están los imitadores. Por favor, me hago acompañar de los imitadores a pista. Hoy es día de deporte. ¿Qué pasa? Ah, es que... Dicen que el que imita fracasa. Vamos, vamos, vamos. Rapidito, rapidito. Dicen que el que imita fracasa. Rapidito, rapidito. Y aquel que no está imitando es porque se quedó en casa. Y aquel que no está imitando es porque se quedó en casa. Bueno, sí, ya estamos acá. Vamos a conocer, vamos a conocer por orden. ¿Su nombre? Jesús Fonseca. Jesús. José Hernán Suárez. José Suárez. Alejandro Ubiaña. Joani Peláez. Joani Peláez. ¿Sabes qué hoy? ¿Algunos imitan algún locutor deportivo? ¿No? Bueno, no. Dito, imagínate, más o menos. No es la Coco. Todos son de la capital. Estamos en la radio Coco, la emisora de la capital. Señores, al bate, mailleta. Ahí viene la bola. Se va, mailleta. Ve, más o menos. Bueno, vamos a ver. Tú no eres tú. ¿Quién eres? Bueno, yo hago sonido de caballo. Sonido. El caballo entra a la ciudad. Pero sonido de caballo. Ajá. ¿Y qué? Entrando a la ciudad y ese caballo no sale. No, no. Le entra, le entra. Mira, un caballo que entra nada más. Esto es una locura. ¿Qué otro? ¿Qué otro? El gallo. Un gallo, un caballo. ¿Y qué más? Y un delfín. Y un delfín. ¿Y tú cómo poder unir esos tres animales? Vaya, yo te hago una historia y tú haces los animales. Sí, más o menos como una novela. Sí, se levantaba él en la mañana junto cuando escuchaba ese sonido. Luego, que la mujer le preparó el café, se decidió entrar a la capital desde su monte de La Habana. ¿Qué pasó por arriba el gallo? A ver, a ver, a ver. A ver. Él no pudo, él traía el niño, pero tuvo que dejar el niño en el acuario cuando el niño de momento vio aquella función del delfín. ¿Y ese delfín es hacia atrás nada más? Hacia atrás nada más. ¿Y tú no haces el delfín para el lado? No, para el lado nunca lo he hecho. ¿Y tú? Un delfín nada más que funciona para atrás. Esto está... ¿Y tú? A ver. Bueno, una propuesta del señor Charlie Saab, Mauri Pérez. Dice Charlie Saab. Me voy para Cuba, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Con mi suegra, la mujer mía, pa' que hace a Mauri todo el día. Y a Mauri, vamos a ver qué dice Mauri. Claro, vamos. Vamos a ver qué piensa Mauri. A Mauri dice... No quiero a nadie en mi casa, con dos y mi suegra, basta. Falta alguien, falta alguien. Bueno, falta Aero Ramazotti. Bueno, vamos a ir cantando a la suegra. Dice Ramazotti. Ya yo no puedo con mi suegra. Está acabando con nosotros dos. Gracias. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Espera, espera un momento, porque yo creo que aquí en esta historia de compañero estoy viendo un delito. Y dice... El Tribunal Provincial Popular, los delitos de invasión de propiedad y tener una suegra de dudosa procedencia, sancionó al ciudadano, Charlie Sa, a una sanción conjunta de 15 años de privación de libertad. Entonces, bueno, ya tienen, fíjate que no te tuve que decir nada, porque tú hiciste quién nos trae. Bueno, yo les traigo desde México un cortico de Alejandro Fernández. Y dice así... Y también les traigo a su tocaya, Alejandra Guzmán, que dice así... Aquí, señores, lo bueno de esto es que si la invitación no queda bien, no hay ningún tipo de problema, ¿entiendes? Porque esto es un programa para cogerlo de forma deportiva. ¿Es así? Bueno, ¿qué nos trae? Bueno, te traigo al sargento Arencibia, a Diango y a Julio Iglesias. Sargento Arencibia y a... Pues que pase, sargento Arencibia. Óigame, señora. Señora, yo quisiera de quitarle a usted una canción que le llegue a mi mentísimo corazón adentro. Más o menos como esto, que dice así. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. Y si no le gusta a esa, le dedicamos a la otra que dice así. Al final, las horas que dan la gente se van, otros que vienen la continuarán, la vida sigue igual. ¡Qué bien! Señores, eso es así, la vida sigue igual, pero las imitaciones nunca son iguales, nunca son iguales. Porque aquí hay una sesión que, aquí lo dice, que el quismita no fracasa porque se divierte el que está aquí y el que se quedó en casa. Pero esto lo vamos a hacer así con música. ¿Cómo dice? El quismita no fracasa, el quismita no fracasa, porque aquí te diviertes y también en tu casa. El quismita no fracasa, el quismita no fracasa, porque aquí te diviertes y también en tu casa. Un momentico, un momentico, esto no se puede ir esta sesión así porque tiene que irse con unos regalitos, ¿no? Bueno, yo quisiera regalarle aquí a mis compañeros aquí. Cortesía de Ciego Montero, tomo de refresco y jarra con el logotipo de la empresa, original de José María Rebustillo, rostros de habanera. Señores, este es el regalo de las invitaciones en el motor de arranque. Y bueno, señores, es mejor precaver que tener que lamentar. Y no puede ser que nos den unas olimpiadas y nosotros no tengamos, no contemos con una mascota. Entonces lo que vamos a hacer es, para no empezar una vez al principio, vamos a partir de una que ya funcionó. Esta mismo. El tocopán, que aquí está en calzoncillo, pero bueno, es una base para empezar con ella. Lo que hay es que modernizar. Hay que modernizarla. Contamos con la ayuda de Brady, un dibujante genial. Y entonces, bueno, tenemos una lista de requerimientos. Una lista. ¿Qué tienes ahí? Aquí, tengo aquí una lista. Viste, vine con mi... Ah, con tu camisa. Industriales. Mi equipo favorito. ¿Y por qué dice cómico? Estamos en el último lugar. Bueno, pues vamos a levantar. Vamos a levantar. Vamos a levantar. Primero, yo pienso que hay que quitarle el sombrero. Ya el sombrero no se usa, así que vamos a quitarle el sombrerito ese. No tiene lógica que si van a la sombra, va a decir sombrero. Entonces. Claro, pero ahora lo que pasa es que se ha quedado calvo. Calvo. Ponle una melena, que es una cosa que se está llevando ahora. Una melena. Una melena. Melena, ahí está. La melena de león. De león de la metro. Yo lo veo mejor así. A mí me gusta más así. Ahí está, ¿ves? Sí. ¿Qué le cambia ahí? Bueno, yo pudiera poner, a ver, una cola de cocodrilo para la cosa cubana. Para darle una... Para darle la cosa viril, esa. Una cola de cocodrilo. Ajá. Para que tenga su toque cubano. Puede ser de un caimán. ¿Ese es un caimán o un cocodrilo? Bueno, al final es más o menos lo mismo. Está bien, caimán no come caimán. Ajá. Claro, pero ahora quedó como muy agresivo. Agresivo. Y no tiene que ser, ya el tocopan fue varón. Así que ahora vamos a darle un toque femenino, si podemos. Sí, porque está muy viril, está muy fuerte. Está muy fuerte. Para incluir. Ajá. Es posible, sí, sí, sí. No. Perfecto. Ajá. Pero yo pienso que por una cuestión de salud, pudiéramos, no sé, ponerle hasta la corte a... Un nasobuco. Para la profilancia. Para la profilancia. Si se le puede poner un nasobuco. Para que la gente se cuide. Un nasobuco y... Yo creo que un nasobuco... Que le quepa el pico. Sí, y hace alusión de que hay que cuidarse, cuidado acá, no salga sin el nasobuco. Un nasobuco sin el nasobuco. Ahí está. Claro, pero lo que estoy viendo ahora que no es creíble que tenga ese nasobuco enganchado sin tener oreja. Bueno, verdad que sí, que ponerse las orejas para que se enganche el nasobuco. Yo pienso que para hacer un toque final a esta profilancia, como tú dices, para que la gente se cuide, pudiéramos ponerle a esa mano que le queda libre, con entusiasmo, una botellita de cloro. De cloro. O hipoclorito. Hipoclorito. Vamos a darle un hipoclorito. Ahí está. Y ya para cualquier cosa que saquen, porque él puede ir por la calle, ¿entiendes? Y que saquen algo. Y se le pudiese poner una java de nylon que él tuviese para cualquier situación que él tenga que resolver. Y ahí, bueno, lo que falta es ponerle por algún lado el símbolo de las olimpiadas. ¿Cuál es el símbolo? Y ya vendrán los críticos a decir que no le gusta, pero siempre va a quedar más bonita. A mí me gustó. Los críticos dirán que no le gusta, pero siempre va a quedar más bonita que la mascota de Mayabeque. Pon la mascota de Mayabeque ahí. Muchas gracias, Brady. Por favor, un aplauso para Brady. Bueno, señores, y el motor de arranque se ha cargado de gloria olímpica. Esto es increíble. Y nosotros vamos a aprovechar para hacer las entrevistas típicas del motor de arranque, donde ni yo mismo sé lo que va a pasar. Por favor, un aplauso de nuevo a estas figuras que están aquí. Que por supuesto no necesita presentación porque usted los está viendo ahora en Rope Calle cuando está acostumbrado a verlos en uniforme. Pero bueno, señores, esto es locura. Así que yo voy a lanzar primero una pregunta al aire que va del tema del programa y que ustedes me den su opinión. Posibilidad de olimpiada en Cuba. Creo que no tenemos respuesta. Otra cosa que yo les quería preguntar, caballero, porque a veces no se tiene la medida. Yo quiero ir más al pollo del arroz con pollo. Bueno, hay distintos deportes y distintos choques en los deportes con el adversario. Yo quiero saber cómo percibieron eso ustedes en sus carreras. Qué muestra de choque con el adversario hubo, si tienen alguna anécdota. Y bueno, no sé. Padilla, tú. No, en el béisbol en este caso, bueno, la rivalidad siempre en todo deporte ha existido. Pero en el béisbol, los clásicos siempre han sido con el industrial de Santiago. Había una rivalidad inmensa, pero en el juego de pelota, como se dice, ¿no? Se juega uno a darlo todo en el terreno y suceden cosas. Pero ya después, en este caso, en el béisbol, muchas veces cuando se termina el juego de béisbol, esa rivalidad cambia. Por total, fuera del terreno es una cosa. En el terreno de pelota es difícil. Y te digo que a la hora de jugar y de enfrentarse prácticamente por mucha amistad que tenga, en este caso, en mi caso, se tiraban en segunda base a romperme, a partirme en dos pedazos. Ese era los rivales. Y una pregunta que te quería hacer, que esto también es una curiosidad que me surgió. Yo vi el otro día un documental donde Michael Phelps lo ponen a nadar, hace un montaje y lo ponen a nadar con un tiburón. Que te voy a decir que a mí me pareció injusto. Muy injusto eso, porque está desbalanceado la cosa física, porque pusieron al nadador más grande que existió contra un tiburón, que a lo mejor era un tiburón sedentario, que ni sabía que estaba compitiendo. ¿Qué tú crees de eso? Sí, yo sé de lo que me hablas. Hicieron un montaje, fue un montaje que hicieron de Michael Phelps con un tiburón en una distancia X, a ver quién llegaba primero y todo lo que representa eso. Me parece una buena variante para publicidad, para publicidad para el deporte, para que la gente se motive, para además comparar el más grande nadador de todos los tiempos hasta ahora, que es Michael Phelps y que sigue siendo el mejor ejemplo de que si a alguien se le ocurre nadar con un tiburón, creo que es él el que más posibilidades tiene. Lo bueno que tiene es que no hay que advertir, como esos programas que dicen, no lo va a dar usted en su casa. Yo creo que nadie va a hacer eso en la casa. Eso va a estar claramente Michael Phelps, el único que se atreve. Y ahí, por supuesto, el montaje, ¿no? Me parece una, como propaganda para el deporte, me parece bien. Sí, y aún así, con todas las cosas que le hicieron, ¿qué es? El tiburón ganó. Y no estaba entrenado. Y sin entrenar. ¿Está callado? Sí. ¿Pase una pregunta? Pregunte, pregunte, Coqui, pero sea breve, por favor. Sí, para hacer dos preguntas. Bueno, Sotomayor, buena. Bueno, yo soy el maquillista del motor de arranque. Voy a hacer dos preguntas a un televidente que me... Una, a Sotomayor. Sotomayor, ¿a qué edad empezó usted a asaltar? No asaltaba a nadie todavía. Y la otra pregunta se la va a sacar con compañero. Él acabó de decir que en algún momento él lo dio todo. ¿Es todo o casi todo? Sacan bien las cosas que ya lo dio, si no, entonces sale bien, ¿no? Entonces no tiene por qué criticarme. Ya, dale. Gracias, Coqui. Muchas gracias. No, nada. Sotomayor, en tu caso, en el caso de la rivalidad, ¿tienes algún nombre de alguien que... ¿Tienes alguna anécdota? Tuve varios rivales, pero de todos ellos, el que más llegó a ganarme fue Patrick Schobert, el recordista mundial antes que yo. Llegó a saltar 2.42. Bueno, yo lo destroné saltando primero 2.43, luego 2.44 y finalmente 2.45. Tuvimos una rivalidad de casi de que yo pensé en mi carrera deportiva hasta que él se retiró. Él ha estado aquí en La Habana, ha estado conmigo aquí en mi casa, nos hemos visto en varias ocasiones. Y lo que esa rivalidad llegó a un límite demasiado alto. ¿Que lo puso él o tú? Él. ¿Qué hizo? Le puso a su perro Soto. ¿Y te lo dijo? Me lo dijo. Entonces sería un perro grandané, ¿no? Me mandó la foto y todo por teléfono. Es un perro negro con las patas blancas, como yo saltaba con los calcetines blancos. Dijo, pero tan fuerte como tú. Mira, ¿qué es esto? Un aplauso cada vez. Un aplauso cada vez. No, cada vez que yo me acuerdo de Patrick Soever, yo siempre digo, caramba, ese señor, qué lástima me va con él, que cada vez que va a escribir el apellido lo tiene que buscar en Google. Qué complicado. Complicado, complicado. Bueno, quisiera establecer, tengo muchas dudas, tengo muchas cosas que quiero preguntar, pero quiero ir a la práctica, porque esto tiene el motor de arranque. Entonces yo quiero, tengo una pregunta técnica para cada uno de ustedes, pero antes de pasar a eso, yo quiero que nuestra campeona olímpica de repentismo, Tomasita Quiala, nos haga una décima y desborde su talento en las glorias olímpicas. Tomasita, entonces tenemos aquí a Juan Padilla, tú sabes, a Rodolfo Falcón y a Javier Sotomayor. ¿El escenario es tuyo? Cuando hablo de natación, la adrenalina me invade, sintiendo que no hay quien nade como Rodolfo Falcón. Y cuando llegue a la orilla me voy a hacer una foto entre un gran salto de soto y un doble play de Padilla. Tomasita Quiala, pero a mí no me han preguntado qué pienso de las olimpiadas. Vamos a decirlo entonces. ¿Lo digo? Dale. ¿Cantando o hablando? ¿Cantando, Tomasita? Ah, bueno, vamos. Que en Cuba hay a una olimpiada no es problema de nosotros, eso lo deciden otros y al final no pasa nada. Ya yo estoy acostumbrada a jugar bien con la gente, pero a los televidentes solo les puedo decir que olímpico ya es vivir y somos sobrevivientes. Muy bien, Tomasita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, señores, lo único que me queda es hacer con ustedes unas pequeñas demostraciones porque esto es una cosa que el pueblo quiere ver. Y estas cosas no salen en las entrevistas tradicionales. Entonces, lo primero, hay duda con los estilos, Falcón, yo quiero empezar contigo. Hay duda con los estilos, la gente se equivoca, el libre, el crawl, pero yo quiero que tú expliques el tuyo. El tuyo es espalda, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un modelo. Permiso, ¿quién es el de Falcón, el estilo suyo es espalda? Voy a que te paso por al lado a millón. Eh, Coqui, yo creo que usted nos va a tener que ayudar. Por favor, modelo, traiga un modelo. Yo voy a acostar aquí en la alberca. ¿Cómo? En la alberca. ¿A acostarme ahí? En la alberca de espalda, por favor. ¿Pero esto es un corral o una piscinita? Espérate, espérate, después me ayudan a levantarme. Sí, 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 es que es nada más que por la pregunta, pero este es nadador. ¿Quién va a sacar el gordo ese de adentro? Bueno. Este es el nadador que tenemos. ¿Qué es que tenemos? Esto es. Entonces haría falta. ¿Qué hago aquí? Hemos caído abajo. No, 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 no. Estamos tocando fondo. Entonces la idea es ver la posición de las piernas y de las manos. ¿Llevo a cabo el estilo de espalda? No, 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 tú tranquilo. Me imagino que no lo quieras tocar. Yo te propongo de darte la teoría y tú lo manipulas. Vamos a empezar por los pies haciéndole pateo, pateo de espalda. Está en posición ya, muy bien. Tiene que hacer más punteo. Queda más punteo con ese. Mira, así, mira, como las ranas, como los sapos. Puntea, puntea y quédate de punta. Ahí quédate, quédate ahí para fijar la posición. Los brazos ahora hacia atrás. En posición de ese, así mismo. Y los dos, son dos brazos. Espérate, que este se me estumeció. Espérate, espérate. Espérate, que tengo, esto está aquí oxidado. O sea, te guarda la barriga que hay invitado. Hay invitado. Ya, este para atrás. Y el otro también son dos. Y este para atrás. Yo creo que la barriga es el mejor arma que tiene para flotar. Es el flotante. Es la única, el único talento que tiene. Es lo que yo le digo, tira el sancocho de al lado acá. Ahí, mano, me acomódalo. Pero mira, yo de mucha natación no sé. Pero si algo sé es que no son los dos brazos a la vez. Así es. Este para acá. Uno sí, uno no. Yo si de deporte estoy. A ver, lo mejor que le va es el simultáneo espalda. Es un estilo más suave. Que se le adapta más a su videotipo. A su fisionomía. A su videotipo, sí. A su videotipo. A su videotipo. A su videotipo, lo mejor que puedo hacer. A mi somatipo. Este para acá. No, ya sube los dos, sube los dos. Ah, sube los dos. Entonces, háganle, háganle, tómanle una foto fija ahí. Porque después los televidentes van a pedir la posición. Ahí mantente ahí. La pregunta es que esto no es como propaganda para que nos den la sede de la Olimpiada, ¿no? Porque no la van a dar. No, no. Con él no vamos a tener posibilidad ninguna de que nos den la sede. Con esto no. Con esto no. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Gracias. Ya. Ya. Podrán. Podrán. Muchísimas gracias, no. Que me levanten. No, ya, ya, ya. Ay, ay, ay. Cuatro, cinco, que me ayuden, por favor. Por favor. Bueno, Padilla, ahora vamos contigo. Bueno, debería que no podían estar, ¿no? Padilla se hizo un maestro en el doble play, en el pivoteo. Ya, ya. ¿Vas a sentarme a quién es? Sí. Y bueno, decir Juan Padilla es decir doble play por la maestría que cogió en esa jugada. Entonces, no puedo dejar pasar esa oportunidad para que me explique. El doble play es una de las jugadas más difíciles. O la jugada más difícil de la segunda base, en este caso. Porque prácticamente muchas veces estás de espalda, te quedas de lado a la primera base. Y hay que coordinar el movimiento de pie con cadera y tener un buen brazo para que al final se concreta el lado. Que eso es lo que importa en ese momento. En el tiempo mío era diferente al mejor actual. Porque había que aprender cuatro, cinco, seis variantes de doble play para las distintas jugadas. Porque se te tiraban en segunda a romperte el doble play. Hoy en día, prácticamente hacer un doble play es un cumpleaños. Y bueno Soto, y lo último contigo. La gente me dice, yo quiero ver si el Soto salta todavía, cómo está el Soto. Y yo dije, vamos a hacerlo, pero vamos a sacarlo de la zona de confort. Y no le vamos a decir lo que vamos a hacer. Sabemos las facilidades para el salto alto. Y vemos que está en forma. Entonces, vamos a hacer salto largo. Vamos a hacer salto largo. Entonces, vamos a, yo voy a saltar. Yo voy a ser ridículo. Pero me voy a defender porque yo no puedo quedar último aquí. Y vamos a, Koki, sí, por favor. Ay, no me conozco. Dale, dale, dale. Dale, vamos. Para no coger último. Sí, sí, no. Fíjate de eso y por televisión menos. Yo salto la mano con las ranas. Esto está marcado, así que la cosa es dar un salto. ¿A dónde voy? Hacia allá, hacia todo lo que tú puedas. Márcame con un plumón donde tú quieras yo caer. Vamos, arriba. Voy. No regalen la tabla. Dale atrás. Dale, sí, sí, sí. No, no, tranquilo. Voy. Espérate. Tengo nerviosos. ¿Eh? ¿Cuál es aquí? No. Marcate, ese marcador. Ahí hiciste dos salticos. Hizo dos salticos. Porque me puse nervioso y tacatata, igual que los gorriones. Tacatacate, ¿ven? Que salto de nuevo. No, ya, ya. Con ese está bien. Dale, te espero aquí. Con ese, no, no, no. Por favor, por favor, mueva así. ¿Tú crees que te vas a pasar de aquí? Por favor, por favor, mueva así. Dale. A ver dónde está. Ahí, ahí, ahí. ¿No haces tú? Sí, sí. Saltó más que yo, saltó más que yo. ¿Te toca a mí? Ahí va este. Son cosas totalmente diferentes a lo que digas vos. Yo lo hacía bien para arriba, para adelante no tanto. Pero bueno, vamos, acompáñenme aquí un momentico, aunque sea en esto. Dale. Cuba, 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 cuba. Clases, papelazo, hemos hecho. Ha sido increíble. Un aplauso para la gloria olímpica. A Cuba llegaron por fin las olimpiadas, y todo el pueblo se encalana de emoción. Recibamos con amor a cada delegación, y con honor vamos todos a competir. A Cuba llegaron por fin las olimpiadas, es otro logro de nuestra revolución. A la meta hay que llegar, y con orgullo y convicción, poner en alto el nombre de nuestra nación. Policiadas para todos, policiadas para todos, policiadas para todos. Es tarea nacional, y la vamos a ganar, y la medalla será de todo el país. Y la medalla será de oro, plata, ¿qué más da? ¡Bronce! ¿Qué más da si la medalla sea de todo el país? Policiadas para todos, policiadas para todos. Policiadas para todos, policiadas para todos, policiadas para todos. El soto no saltaba nada, porque me decían que el soto no saltaba nada, el soto está en el aire con su último detalle y hace el récord que implantó, ay, 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 el soto le vitó, ay, 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 el soto le vitó. La gravitación y el soto, la gravitación y el soto, dice que hicieron un pacto, y si lo conserva intacto, es porque no se lo han roto, y si lo conserva intacto, es porque no se lo han roto. Sin mucho brete, sin mucha pompa, al soto no hay quien se lo rompa. Brete, pompa, al soto no hay quien se lo rompa. Brete, pompa, al soto no hay quien se lo rompa. Y la medalla será, la otopla hasta que manda, y la medalla será de todo el país. Y la medalla será de oro plata que más da Y la medalla será de todo el país Y la medalla será de todo el país Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video